Fuerte ruido por la primera batalla de la B Gol, gol Menos pista por favor, un poquito menos la pista Gol, gol Arranca Lucía en 3, 2, tiempo No me importa quién sea, lo mío es tirar pa' afuera Es la mierda que son insignificantes Cambio Que se plante, yo me planto con mis rimas Sabes que los golpes compi este compi rima Así no más, mato Sos una gata y te ato gato con mis rimas Así salto, vuelo alto La temática, todo idioma hablo Todo te lo narro En ritmos el hip hop yo lo despilfarro Y en frisnario Todo sueno bien Rapeo chill, muestro mi nivel Podría rapearte en inglés Te mostré un temita Ah, no, para flash Última Y me quedaba una más La verdad no sé qué carajo acotar Estudié japonés, inglés, español Un poco de ruso pero eso no sonó Tiempo Aplauso por esta guía, va a la vuelta Tu temática es elementos, tu temática es idioma Cambiame el beat warrior, cuando quieras Gol, 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 gol Sin ustedes los pibes no se ceban Así que quiero un fuerte ruido Arranca más, suben Tres, dos, uno Tiempo El free skill Metí, me di, se di El miga Tengo técnica Soy Elementor Mato a Max Tilbra Así no más, más vibras Dentro de mi mente Vuelo débilmente No estoy cebado pero rimo suficiente Todos los días soy vidente Tengo el hip hop en mi mente Todos los elementos rimo constantemente Y ahora te respondo Porque eso te hagas Sabes que lo rimo negro porque soy freestyler Domino el aire como An Resucito en corra Broda, vos sobras ¿No era la última? Me faltaron dos, creo que la cagué broda Cambio Me parece a mí que te quedaste Ah, me trabo, me destrabo, no hay desgaste Vos no sos freestyler Terminaste porque el aire no lo dominaste Te quedaste sin palabras ante mí Entonces yo fluí, destruí a este skill Que no sabe nada de mí ¿Cómo querés que te lo diga? ¿En español o en otro idioma? Your rap is bullshit El caso es que la tiro ¿Sabes qué yo te digo? Sigue, 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 sigue Me quedé sin la base pero igual rimo Que siga pa' delante Siempre que el ritmo La última y ya te pulmino No me importa Lo mío es pura métrica Lo mío es ética Lo mío es técnica Vos sabés que ahora Lo mío es técnica Téngale piedad y aunque sea Denle una réplica Entonces Tiro, bolaseo Con la rima que no... ¡Tiempo! Aplauso para este primer round Todo el mundo con una mano al aire Cuando arranque este beat A ver, los quiero ver What, 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 what Ok Arranca Lucía, round 2 Capitán América, Iron Man En 3, 2, 1, tiempo Entonces si querés me subo ahora mismo Haga esta tarima O que no sea tarima No me importa, no escatima Es carmienta, este es el de inventa Y no tira Y llevo de escudo siempre mi rima Llevas la rima como fe el pudo Porque con mis combos te rompo el escudo Así nomás, tu rima es cínica Yo soy Iron Man Gano la Civil War Bueno, ganas la Civil War Pero no me importa Yo te la hago corta Te hago bosta y ya está Yo no soy felpudo El felpudo vendrías a ser vos Porque con toda la rima Te pienso pisar Puedo yo tirarte Sin verte Puedo tirar una rima Y suerte Vos no sos mi muerte Ese es un tron Que yo lo inventé No me importa a mí Porque ahora te voy a hacer volar Vos tirame sin ver Yo tengo la puntería de Legola No entendés lo que te tiro Es referente Te voy a sacar pa' atrás Entro con el freestyle Soy en free noble Puedo yo romar Y partir el key con él Es kill que meto En free decreto Que hoy en... Este chabón se coge Steve Rogers En free decreto El free te meto Es que esto es curf y te dejo Vos no entendés lo que te tiro Es referente El oponente Y ahora te intercrito Entro con la rima Y te cago el diluvio Que me hablas de gueto Si Steve era un rush Entendés que así Mi estilo ya te jode Vengo brother Tené todo el jubito Tiempo Dj cambiame la pista Va la vuelta Arrancás vos Vos sos el Capitán América Vos sos Iron Man Ok Cuando quieras Warrior A ver hay agite por este video No hay agite Nos noto medio apagado Y nos quedan como nueve batallas Así que Dale guacho Díganle a Lucía que del round la despedimos Tengo un estilo que tan solo expedimos Yo soy Steve Rogers Pero a vos te mato gato Sin entrar en el ejercicio No, no me interesa lo que digas para nada Date cuenta solo estás soltando rima preparada No me importa que me tire el disparo sin verme Porque o me los cubro yo o me los cubre mi ranchada Te los cubre la ranchada No tenés una dura arma Yo acá esté con el free Me lo fumo la tuca arma Mato a tu camada Pero no tenés la arma dura Pero con media tuca vos ya quedaste re loco Estaba tirando en el pati Soltando free de a poco Entonces no me digas nada No me la cantes de a poco Lo mío es frita y te metes guilón Mi mente le mete quilombo Porque aquí convoco con skill mil combos No podés sonar Vengo a cortar con mi escudo redondo Falta técnica La verdad ahora la usaste re poco Ni abusaste del recurso Yo abuso de este loco Entonces no te das cuenta Recursos poco Me parece que yo tengo recursos varios En el escenario te disloco Eso no es un recurso Yo rapeo así Porque mi shit yo la hago classic Vos sos Iron Man Pero modelo viejo Yo te quiebro Te falta el jazz Última Bueno pero no me quebraste una mierda Porque estoy acá parada Y de mi todo se acuerda Te tengo contra la cuerda Vos date cuenta Te quiebro Todas las piernas Tiempo Aplausos por este round 2 DJ Warrior Cuando quieras lárgame esa pista ¿Hay ruido o no? Round 3 Arranca Lucía Dale guache un ruido Por favor para el CCB Mano al aire Mano al aire Wot Ok Round 3 Arranca Lucía En 3 Tiempo Vas a saltar Todo el estilo que siempre sale métrico Vos date cuenta Que ahora gane y kilo A este técnico Vos no sos nada bueno Y te lo repito Descubrimientos Hola Saluda a Tomás Salva Edison Entonces no entendiste Todas las cosas que yo tiraba Y por eso que ahora Tu estilo yo lo pus Dí Vos no entendés lo que yo te digo Radiografía Rayos X Hola Maricu Entonces vos lo que te dice La cosa que tiraba Ya son 40 o 30 No me importa cuántas entradas Pienso que hacemos a todas Una tras otra En corta la bocha No saco de la nada No entiendes lo que digo Estilo puro Lo mío es bueno Lo mío es frita Y de lo que ya no quedan tantos Pero igual si me trabo Me destrabo Para adelante como Cambio Dentro de las bases Rimo con pistas Aunque chill No lo hago con prisa Acabroso y el ácaro Como Napoleón Hago con quitas Pero me frustro Porque no rimo En un lustro Estás a gusto Que te asusto Rimo y no se aspira La aspirina Y mina ¿Qué? Tengo una rima Para partirte a gusto Salto y no me frustro La... Eh... ¿Qué era? Me olvidé Soy un boludo Conquista Vengo con rimas Parto Última Soy en blanco Sueno yo me estanco Rapeo mal Pero me la banco Escuchenme tirando un frilo Hacen que salte el banco Aplausos por esta ida Va a la vuelta Aplausos por esta ida Aplausos por esta ida Aplausos por esta ida Cambiame el circuit Warrior Cuando quieras Oye Ok Hay una mano arriba Cuando arranque este beat Wow No los escucho No, no los escucho Un poquito más fuerte Cuentan conmigo Tiempo Puedo yo rimar Y entro en la estructura Sabes que mi atilo Te apura al rimar Me olvidé La temática La descubro Y yo vuelvo a empezar Así es como descubro Todos los días Rimando tría Tras día Ironía Descubro Que hay algo tóxico Como la bomba Que explotó en Hiroshima Así es como este Niponía Un estilo Y el esquil En Pongolía Yo descubro Tu sintonía Cuando pongo en la radio Y escucho a Dolina ¿Entendés? Le mando gasolina Todo para adentro Descubro toda mi rima Descubro Un libro Me libro De la batalla Y de tus rimas Me cubro De nada Así que llegó tu hora Date cuenta Que se termina tu vida Ahora Me habla de conquista De temática Y me planto más que nativo Durante toda la conquista española No entender lo que te digo Sale en la rima limpia Va a explotar más que toda La guerra civil de Siria Si me hablan de conquista Vengo a conquistar derecho Y pienso hacerlo Igual que Luis Evo Morales En Bolivia Date cuenta Que te tiro La rima Una tras otra Agago corta Y vos te vas para afuera Conquisto la tarima Este quien esté No me importa Si sobo o de hecho Quien sea Última Entonces te suelto El estilo más bueno Vos date cuenta Que te quemo Y pa' afuera Entonces si tiro La rima Yo sueno Que moja el terreno Lo mato Nos vemos Bien Aplauso por el round 3 Fuerte ese ruido Ok Round 4 3 entradas a capela 4 entradas con B Va a arrancar Lucía Y quiero a todo el mundo Silencio ¿Estamos listos? Se escucha mucha crítica Por ideas diferentes O sea De amigos De amigas De mismos oponentes Pero si hablamos de conquista Voy a decirte Lo que me define Voy a conquistar más derechos Que en los 12 años Dice Cristina Fernández Creo que se equivocaron De personajes opuestos Porque a ella Cristina le tocaba Entro y me to cada rima Cuando vengo obrada Ella es en las que Las reuniones de la cámpora Los choris te cobraba Te cobraba Los choris Con mucha emoción Y después daba Clases de ayuda En el Perón Un lugar al que Nunca fuiste vos Porque no salís De tu cómodo sillón Yo no salgo de mi sillón Nah Ni tengo Entro en la misión Y tranquilo Me entretengo Yo no ando caminando Porque tengo que trabajar Estudiar Y a veces con mi novia Ando paseando Yo Rafeando Te felicito Yo también paseo con mi novia Y no hay problema El tema es que siempre Te hace un espacio Para ayudar a los pibes Que más lo necesitan Y que la cabeza se quema Vos no te hace el espacio El problema está En tu compromiso social Que parece que es inexistente Entonces eso mejor Ni vamos a hablar El compromiso yo lo tengo Con los míos Con mi familia Con mis tíos Con mis amigos Cuando yo tenga plata De todo le voy a comprar A esa gente Estoy feliz ahora Y más cuando estén todos En frente Lárgame ese tipo Arrío Mano al aire Arraca Lucía En tres Tiempo Me parece que la temática Tenga compleja Por eso te voy a mandar Directo pa' otra zona Yo también sueño Con comprarte una casa A mi vieja Pero ayudar a los necesitados Es lo que se realiza Como persona De verdad Eso me realiza Yo voy a estar realizado Cuando vea sonrisa En su cara Y no tenga que pagar Más la luz El gas Que la puta privatiza Si querés ver sonrisa Mejor que levantes el culo Y empiece a moverte Del sillón cómodo Que tenés tu casa Porque si no No vas a llegar a ningún lado Te lo digo de una Te dejo los términos Bien acomodados Mejor que empiece a moverte Por lo tuyo Y por lo que tenés al lado Pero que me muevo Si ya te dije Que no tengo sillón Yo estudio solo En la cama En la habitación Porque mi escritorio tengo Vivo con mi abuela Y trabajando Me mantengo Vamos a soltar Un poco de acote Vivir Cuidando que se note Porque hasta ahora No vi nada No sabés que te suelto La parrafada Que te rompe Se la acote Nunca la rima preparada Con cada rima Dentro de mi mente Y con esto yo me educo Tiempo Fuerte ese ruido Para esta batalla Fuerte ese aplauso Yo, yo, yo Pintón mochear Re mocho Ok Cuenta conmigo A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se lo lleva Lucía Fuerte ese ruido ¡Fuerte ese ruido!